¿Qué es la Corte de la Corte? ¿Qué es la Corte de la Corte de la Corte? Hay que tener una lucha permanente por eliminar el tabaco del uso de la humanidad porque el tabaco es la única, una de las pocas cosas que usted sabe que cuando lo usa usted sabe de qué se va a morir. Fíjese, señor Ministro de Salud y señora Presidenta de la Asamblea Nacional y particularmente le quiero dirigir al doctor Cipriano Adamez, que es el presidente de la Comisión de Salud. Que tiene en sus manos un proyecto de ley para regular y ponerle más restricciones a este problema de la propaganda del etiquetado en los paquetes de cigarrillos. Dice lo que está pasando en Inglaterra, la Philip Morris, una de las grandes corporaciones de la industria de la bacalera y productora de una de las firmas de los cigarrillos más famosos quizás, Marlboro. Dándose cuenta de que ya el cigarrillo como estaba, o sea el cigarrillo ese tradicional ya no va a desaparecer. Entonces ellos están impulsando una nueva campaña. La campaña de que, y ya se lanzó, ayer comenzó a lanzarse en Londres y arrancó con el Daily Mirror una propaganda bajo el título de Hold My Light, donde invitan a los fumadores a que en 30 días dejen de fumar el tabaco tradicional y se cambien al cigarrillo electrónico o a la pipa, al vapor. E inmediatamente los científicos del mundo que velan por la salud pública han salido al paso a esta campaña catalogándola de hipócrita, porque eso es lo que es. Porque mientras eso lo hacen en Londres siguen vendiendo tabaco en otros lados, o sea uno, dos. El uso del cigarrillo electrónico y el uso del vapor es tan maligno como el cigarrillo mismo. Lo que pasa es que hay un estudio de mercado que han hecho estas transnacionales que le hace suponer a ellos que tiene que haber una transición ahora porque el cigarrillo va a desaparecer y están impulsando particularmente en los jóvenes el uso del cigarrillo electrónico sobre la base de que este no es dañino. Bueno, hable con su médico y hable con las autoridades. Por eso es que el Ministerio de Salud debe salir al frente de todas estas cosas. Porque esta es una campaña engañosa e hipócrita, lo dicen las grandes asociaciones mundiales que están en la lucha contra el tabaco. Señor Ministro, préstele atención a esto. Señores diputados y particularmente al doctor Adame, que siempre ha sido un colaborador en esta lucha contra el tabaco, no permitamos que esto se leíe a la Presidenta de la Asamblea y a nivel abrigo, esto hay que prestarle atención. ¿Por qué? El tabaco nos cuesta a nosotros en materia de presupuesto de medicina más de 100 millones de dólares por las enfermedades asociadas a. Entonces, le quiero llamar la atención porque esta campaña masiva ya se lanzó en Londres e inmediatamente salieron las organizaciones en la lucha contra el tabaco a catalogarla de lo que es un engaño y hay una hipocresía. Y hay que advertirle a nuestros muchachos y muchachas que esto no es la vía, la vía es la cesación total y el no uso de tabaco ni sustitución. Y los derivados estos son tan malos en términos de toxicidad como el propio tabaco. De manera que quiero dejarle eso como una cosa de principio y cooperar en la campaña anti-tabaco. En el plano nacional también, José Luis, ayer el magistrado Idén Ortega admitió el recurso de inconstitucionalidad que tiene que ver con que la corte ya no es competente para ver el caso de Ricardo Martinelli. Y en mi mente surgen inmediatamente una serie de preguntas que deben ser resueltas. Si ya se admite este recurso, ¿en qué queda el proceso? Porque al admitir esto, que va a mirar si la corte es o no acta para, tiene viabilidad para seguir con este caso, podría yo entender que el caso queda en suspenso hasta que se decida. El magistrado Idén Ortega al admitir la demanda lo va a llevar al pleno y tiene 20 días en ese proceso para preparar su propuesta de proyecto con respecto a este hecho. Y dos, la corte tiene que votar en pleno sobre si es o no, ¿cómo se llama? Tiene competencia para ver el caso de Ricardo Martinelli. Entonces, inmediatamente usted que nos está escuchando, tendría que hacerse la pregunta. En la historia de nuestra sociedad, aquí en Panamá, ¿cuándo la Corte Suprema de Justicia ha juzgado a un civil? O sea, un ciudadano común y corriente que no sea ni diputado ni nada, nunca. La Corte no tiene competencia para juzgar a una persona que no sea diputado. Punto. Eso está claramente establecido en la Constitución. Una vez que Ricardo Martinelli dejó de ser diputado del Parlacén, la Corte perdió la competencia para ver ese caso. Eso está claramente estipulado en la ley y la Constitución. Entonces, creo que es prudente y el magistrado fiscal, que también es otra aberración, que los magistrados sean fiscales, cuando la Constitución lo que establece es que una unidad investigar, investigaría los hechos. Pero eso es harina de otro costal. El propio fiscal ha dicho que la Corte no tiene competencia y ha pedido que se pronuncie la Corte con respecto a esto. Bueno, el magistrado Oiden Ortega tiene en sus manos la preparación de este proyecto y tiene que ser sometido al Pleno. Y se necesitan seis votos para juzgarlo y cinco para aprobarlo. Eso vamos a aclararlo con los abogados correspondientes. Pero mi pregunta ahora es, al admitir el magistrado Oiden Ortega, como magistrado ya está admitido el tema, que constituye una victoria parcial del equipo legal del presidente Martinelli, qué pasa con el proceso, queda detenido, porque el magistrado juez de la causa anda estudiando todavía el proceso, todavía no sabemos de él. ¿Te acuerdas que él dijo que se iba a tomar todo el tiempo del mundo? Sí, no tenía apuro. Sigue preso. Entonces, aquí hay varias cosas que deben resolverse. Uno, yo creo que debe ir al fondo de esto y seguir, dejar esto. Y dos, se le debe cambiar la medida cautelar a Ricardo Martinelli. Punto. Y ya, que sigan el proceso. Esto es lo que normalmente pasa. Usted se recuerda el caso de Benavides. Benavides, cuando Benavides comenzó a ser investigado por la Asamblea Nacional, Benavides era magistrado de la Corte Suprema, y quien investiga a los magistrados es la Asamblea. No es el Consejo de Seguridad, como en el caso de Benavides lo hicieron. Cuando Benavides renunció de la Corte, ¿qué hizo la Asamblea? Remitió el expediente inmediatamente al Ministerio Público, porque ya no era su competencia. Igual debió ser desde el principio que se comprobó que Martinelli había renunciado. Debieron renunciar y salir de ese problema. Pero, ¿de dónde estamos? Yo espero que el Pleno de la Corte actúe, y yo creo que esta acción, voy a consultarlo con los abogados, debería suspender el proceso. Porque, ¿para qué continuar con una cosa? ¿Qué pasa si la Corte decide que no es competente? Como efectivamente, no es competente. Vamos a ver, esto es un tema que está dentro de la ecuación política del país. Y vamos a ver lo que ocurre. Otro tema importante que está ocurriendo hoy, es que el Consejo de Gabinete va a tomar en consideración, de acuerdo a lo que expresó el Presidente de la República, Juan Carlos Varela, de escoger dos miembros que hacen falta para precisamente reemplazar a Oiden Ortega y a Mejía, que ya llevan 11 meses como magistrados, más allá de lo que la Constitución le permite, y no por culpa de ellos, sino porque no se ha resuelto el problema. Entonces, el Presidente anuncia unos días antes del cierre de la Asamblea, unos nueve días antes, que va a someterlo a consideración de la Asamblea. Y se rumora por ahí que Mejía podría ser uno de los candidatos. No sé si lo han tirado para desviar o no, pero si intentan poner a Mejía, no veo ningún cambio democrático votando por él. No veo en la Asamblea, en realidad, que haya un acuerdo que el Presidente haya llegado para resolver este problema, porque no es una decisión sola del Presidente. El Consejo de Gabinete, con el Presidente, postulan, nominan, pero quien ratifica es la Asamblea. Si no hay votos, no hay nominación. Entonces, se requiere, y esa es la idea, un acuerdo entre el Ejecutivo y la Asamblea para resolver este problema. Ese acuerdo, desde mi punto de vista y de la información que dispongo, no está hecho. Como consecuencia, pueden escoger el que quieran. Creo que uno de los pocos candidatos que tendría una aprobación sería el que trabaja en el asunto del CEPADEN, Olmedo Arrocha, que tiene más simpatía entre todas las bancadas. Tendría. Pero tiene que ser objeto de una discusión con ellos. Igual, el Gabinete va a tomar en consideración el caso de los dos miembros de la Junta Directiva, tanto Corciones como Mirashi, para pedir o no a la Asamblea que los destituya. Miren lo que le voy a decir. En el caso de estos dos miembros de la Junta Directiva del canal, yo tuve la oportunidad de conversar hace un par de meses con ese gran panameño, gran intelectual y gran jurista que es Eloy Alfaro de Alba, que fue redactor del título constitucional del canal de Panamá. Nada más y nada menos. Y él me explicaba con su gran conocimiento que tiene de esto, que las causales para despedir a un... Primero que para despedir a un miembro de la Junta Directiva al final del día, esto es una decisión de la Asamblea. No es el órgano ejecutivo. Pero en este caso en particular, tú lo puedes destituir por ausencia, por no asistir, por negligencia notoria, porque hayan sido culpables y ninguna de esas condiciones se da en el caso de ellos dos. Que hay una investigación, puede que haya una investigación o no, pero que la Constitución en su artículo 22 presupone que usted es inocente hasta que se pruebe que usted es culpable. O sea, usted no puede votarme a mí porque alguien me acuse a mí. Entonces, no hay ninguna razón jurídica para pedir que lo destituya a ninguno de los dos. y no veo a la Asamblea en esa posición. También el presidente tiene que ver el problema del fiscal electoral. Y yo les digo, no veo a la Asamblea con votos para cambiar al fiscal electoral que vence su periodo ahora en noviembre y diciembre. Sí, en estos meses. Entonces, yo creo que el presidente tiene necesariamente que llegar a acuerdos políticos. Para eso la democracia, para hacer el control y el balance del poder, yo no veo esa discusión en este momento. Yo veo al presidente ayer preocupado de que la gente, las elecciones, señor presidente, no son sobre usted. En eso usted tiene razón. Las elecciones del año 2019 no son sobre usted. Pero una gran parte del debate va sobre usted. Así que, le guste o no le guste, usted es parte del debate. Y se molesta por las críticas. Bueno, a estas alturas molestarse por las críticas ya, bueno, pero también tiene que ser autocrítico. una gran parte del problema con los medios de comunicación ha sido la falta de una política de comunicación y el nivel de hostilidad que se ha desarrollado entre el Ejecutivo y los medios de comunicación en general. Eso es una realidad. Sí. Y todo esto que está pasando, yo le estoy diciendo con realismo, yo no creo y ni veo en este momento. A lo mejor ya se hicieron los acuerdos, no sé, pero creo que yo estoy más en lo cierto que en el Ejecutivo. Yo no veo al Ejecutivo a que haya hecho la tarea para lograr estas votaciones. No lo veo. Y si los presentan va a pasar, no se van a aprobar. A menos que debiese acuerdos. Y no veo acuerdos, que es lo normal en la democracia, los acuerdos son los normales. Uno no es presidente para ser, cuando uno es presidente de una democracia no es un rey. usted tiene, va a encontrar posiciones diferentes a la suya. La capacidad suya es entender que la diferencia no necesariamente significa enemistad. Significa eso, diferencias. Usted y yo tenemos diferentes todos los días, pero eso no nos hace enemigos. La diversidad es lo que caracteriza al mundo moderno. De manera que esta reunión de gabinete, si no están en Ciolajamarres, será una reunión de gavilanes. No va a pasar absolutamente nada concreto. Otro tema importante y todo esto que le hablo de Martinelli está muy bien recogido hoy en el periódico el Panamérica y la crítica. Hay muy buenos artículos, se los recomiendo. Y hay otro punto importante que se está discutiendo y todos los candidatos o algunos candidatos intentarán meterse en este problema. El problema de las medicinas. Yo creo que no están entendiendo el problema como es. Hoy, en el periódico La Estrella de Panamá en su sección capital aparece un artículo que se los recomiendo. Medicinas, el negocio de la necesidad. Le voy a leer para explicarle por dónde uno tiene que atacar estos problemas. Fíjense, usted sabe que en materia de medicinas hay farmacias, están los, el mundo de las farmacias, la industria farmacéutica de los estados del mundo que está controlada mayoritariamente por farmacéuticas norteamericanas, facturan más de 600 mil millones de dólares al año y 150 mil millones son sobre 30 productos que van dirigidos a pacientes crónicos. En realidad la industria farmacéutica no intenta curarlo usted, intenta mantenerlo usted vivo con medicinas para que usted sea un consumidor de medicinas permanente. Pero fíjense algunos precios. Medicamento, el ciproflosafina de 500 miligramos la tableta con una marca registrada cuesta 5.30 la pastilla genérico 79 centavos una diferencia de 571% el enapril de 20 miligramos la tableta 1.64 la de marca 25 centavos el licinopril que estaba discutiéndolo yo hace días aquí cuesta puesto en Panamá comercial genérico 0.2 centavos y el licinopril de marca 50 centavos y le han quitado la marca registrada a una compañía para que no esté ahí y vendérsela al más caro. Fíjense lo que está pasando en la caja del seguro social. La certificación sódica 31.80 contra 4.88 miren las diferencias que hay en este interesante artículo de la estrella de Panamá se dan los precios ahora yo quisiera explicarle que debemos entender esto cuando el doctor Hugo Espadafora fue nombrado por el general Torrijos como viceministro una de las primeras cosas que intentamos hacer nosotros fue regular este problema de las medicinas pero las farmacéuticas en general son un emporio mundial que compran senadores en los Estados Unidos medios de comunicación tienen un poder enorme y no lo van a hacer nuestros países entonces ellos se han estructurado en Panamá estas farmacéuticas con una estructura de corrupción que hay en la caja del seguro social impulsada por el control que mandos medios tienen de estos procesos de licitación y entonces unida a otros organismos e instituciones que hacen las patentes vaya usted para que usted va del registro sanitario panameño el lío que es eso la falta de transparencia que hay ahí en esa combinación de farmacéuticas con funcionarios que juegan al juego de las farmacéuticas intentan sacar a las genéricas para evitar la competencia y entonces nos zampan a nosotros medicinas más caras eso no se resuelve con una ley eso se resuelve con educando a nuestro país y buscando mecanismos internacionales para enfrentar a las farmacéuticas porque ellos tienen exceso de poder no solamente aquí en los Estados Unidos en Europa ellos tienen lobby montado así como los cigarrillos las empresas tabacaleras pagan gente y hacen lobby para que no se pasen legislaciones entonces el problema de las medicinas no es un problema sencillo es un problema complejo por eso ayer yo le explicaba que los simplismos son malos para manejar problemas complejos simplismo no quiere decir claridad simplismo es una falacia que utilizan para intentar vender a usted una solución simple a un problema complejo no existe soluciones simples para problemas complejos por ejemplo cuando usted tiene un problema con hijos y todos los que hemos tenido hijos sabemos lo que es tener problemas complejos no hay solución simple para decir bueno es que tu hijo se metió en droga por este problema no no hay problemas simples los problemas son demasiado complejos porque es el conjunto de cosas entonces eso simplismo vamos a presentar un proyecto para ver cómo resolver el problema no aquí todo el mundo va a querer resolver el problema de la medicina y de las pensiones no se va a resolver el problema hasta que no veamos el problema de la caja en su integridad la necesidad de reformular una reestructuración una nueva gestión con nuevos funcionarios entrenados en la transparencia entonces yo le quiero placer esto porque el costo de las medicinas en nuestro país es estrambótico pero está controlado por ejemplo Colombia no puede introducir genéricos que compitan contra algunas farmacéuticas no la podemos traer aunque usted la tenga a 10 centavos y acá la compramos 40 centavos porque está prohibido por el tratado libre de comercio porque en los tratados libre de comercio todas las farmacéuticas se protegeron y aquí existe una estructura entre fíjese usted algunos de ustedes han tenido experiencia como se saca un registro sanitario inténtelo hacer para que usted vea cuánto tiempo toma eso cuánto cuesta y de pronto usted lo tiene y se lo quitan y entra otro pero ya usted está fuera porque ya usted no puede licitar todo eso está pasando en el sistema nuestro yo le explico esto porque necesitamos abordar el tema sí claro que lo tenemos pero tenemos que abordarlo integralmente y vamos a ver lo que está pasando ahora en el campo político electoral estamos en la fase final Fernando iba a decir José Luis de las elecciones primarias del partido panameñista y del partido FAT he visto debates interesantes en el FAT tanto Morales como Saúl hoy hay un cierre parcial de Morales los candidatos del panameño se mueven a lo largo del territorio el candidato de alcalde Blandón Sigueroa viene de una radio en Chiriquí Santiago Cocle Chorrera y Colón nuevas formas de hacer política y las elecciones son el domingo este domingo vamos a tener un domingo político en todos los sentidos nacional e internacionalmente porque vamos a tener elecciones en Brasil vamos a tener elecciones aquí en Panamá 2 nosotros le vamos a dar cobertura vamos a tener informado de todo lo que esté ocurriendo vamos a tener acciones en el mundo de manera que este proceso y vamos a tener esta confrontación asamblea ejecutivo en el escenario la corte y Martinelli en su definición ya si la corte es competente todos saben que no es competente para ver el caso Martinelli no por incapacidad técnica sino porque jurídicamente no tienen competencia y la campaña electoral subgénere que estamos teniendo porque aquí una vez que usted termina la primaria tiene que sentarse a esperar y hacer cositas hasta que no lo vean esta es una campaña un poco extraña nosotros vamos a mantenerlo informado de todo lo que pasa a lo largo de todos estos días y el domingo particularmente vamos a tener un programa completo de cobertura nacional para las dos primarias que van a dar y de paso le vamos a estar informando lo que esté pasando en el extranjero aspiro a que el presidente de la república logre acuerdos con la asamblea si aspiro porque tenemos que resolver estos problemas que hay tenemos que resolver el problema de la asignación de los magistrados de la corte suprema de justicia pero tiene que ser hecho con realismo al final quien decide si pasan o no pasan el consejo de gabinete no el consejo de gabinete los propone los selecciona pero los ratifica la asamblea si usted no tiene la mayoría y después no se pongan bravos porque la política al final de cuentas cuando la política es el arte de las posibilidades es el deber del dirigente crear las posibilidades